Hoy se enfrentan Boca Juniors versus Libertad y hay ya hinchas detenidos. Horas previas fueron hallados con droga en su poder. Tiene los detalles nuestra compañera Judith Colexa desde la comisaría 32. Judith, ¿cómo estás? Buenos días. Buen día, Mali. Saludos para vos y los televidentes de Primer Reporte. Y evidentemente son hinchas quienes desafortunadamente no van a poder ver el partido. Ve su club que es a lo que vinieron porque fueron descubiertos con drogas en su poder. Estamos hablando al menos de cinco hinchas argentinos de Boca Juniors quienes en la zona del cuarto barrio de Luque fueron encontrados por los agentes antinarcóticos junto a otros hinchas de la barra Chancholigans de Luque supuestamente haciendo un trueque en ese caso y de por medio droga. Vamos a ver un poco acerca de lo que se encontró en su poder porque las evidencias ya fueron incautadas aquí por los agentes antinarcóticos de la Policía Nacional. Vemos que según dispuso el fiscal también se incautaron celulares y lo que tiene que ver con parte de la marihuana prensada encontrada en su poder. Aquí estamos en compañía de uno de los oficiales intervinientes para que nos hable un poco acerca de cómo encontraron a estas personas, cómo se dio el encuentro, qué información tuvieron ustedes oficiales, buen día. Buen día, sí. Tuvimos una información que en el lugar donde se realizó el procedimiento se iba a estar comercializando sustancias de la hinchada de Boca Juniors como también de la parte de la fracción de Chancholigans del Departido Luqueño. Y una vez estando ahí visualizamos dos vehículos y logramos atajar. Uno de ellos intentó huir, pero gracias a la rápida acción del personal pudimos atajarlo. Y en uno de los vehículos donde estaban los paraguayos encontramos estas evidencias. ¿A quién pertenece oficial? Y estamos en, según lo que estamos viendo, calculamos que esta droga vino del vecino país. De Argentina, porque es bastante llamativa su presentación. Incluso vemos que tiene como una dirección de página web que dice .art, que sería justamente del país vecino. Eso da a entender de por ahí que los argentinos trajeron consigo, pero ya estaba en poder de los paraguayos. Así es, así es. En el momento que nosotros lo encontramos ya era en el poder de los paraguayos. Bueno, ¿qué es lo que se sospecha, Amalia, con respecto a esto? Posiblemente los hinchas de Boca Juniors trajeron esto a modo de hacer un trueque con entradas. Uno de ellos ya había anticipado eso cuando se realizó la intervención por parte de los agentes antinarcóticos. Pero vamos a ver qué es lo que dicen los muchachos que están aquí recluidos en el calabozo de la Comisaría 32. Exactamente. Vamos a ver si es que uno de ellos puede hablar con nosotros. Hola, ¿qué tal? ¿Con quién podemos hablar? ¿Alguien que sea de boca? ¿Eh? ¿Nuncia de boca? ¿No quieren hablar? ¿Saber qué fue lo que pasó? ¿No? ¿De dónde viene la droga? ¿De dónde viene la droga? ¿De dónde viene la droga? ¿No? ¿No? ¿Por qué nos hace acercar a hablar con ellos? Vinimos a ver un partido de grupos de armas. ¿Y por qué se les detuvo entonces? Porque un amigo, un conocido, nos quiso llevar a una casa que alivinamos, nos volvió. Sí. Y él tenía droga. ¿Y tu amigo de dónde es? De Luque. ¿De Luque? Sí. ¿Y la droga encontrada de quién es? ¿De Tobío Paraguay? Sí. ¿Cuándo llegaron ustedes al país? Ayer. ¿En lo que veo una droga que dice que es supuestamente proveniente de Argentina? Sí, pero nosotros no somos, no somos nadie. ¿Ustedes son amigos? Sí, somos un grupo de amigos, somos una peña, una fidelidad de la tarde. ¿En el vehículo particular ustedes? Sí, alquilamos una casa para prevenir todo el tema, los controles, se desmuevan mucho. Y nos salió todo mal. ¿No sabían que es que su amigo tenía droga? No sabíamos. ¿Ustedes no son consumidores? No, no. ¿No van a volver al partido ahora? Pensé que no. ¿Eh? ¿No van a quedar de acá? Bueno, ella no se trae la versión por parte de uno de los hinchas de Boca Juniors. Vamos a ver los paraguayos qué nos pueden decir, porque según lo que dicen ellos, supuestamente, sus amigos de la barra de Luque serían los que tenían la droga. ¿Dónde se encuentran acá? Están del otro lado. Bueno, no quieren hablar también aparentemente. Pero son siete hinchas detenidos en total, Amalia, quienes enseguida van a ser remitidos a la fiscalía. Perfecto, Judith. Vamos a ir actualizando esta información. Seguramente también se van a realizar otros controles, teniendo en cuenta ya este primero que se realizó y que fue sumamente positivo. Por supuesto, lo que siempre se busca con este tipo de controles es evitar más hechos de violencia en las canchas. Muchas gracias.